Gallo, Gallo, despiérdate muchacho, se te va a pasar el vuelo Yo nunca pensé que iba a salir de Villa Mella Yo nunca pensé que me iba a encontrar con gente tan bacana Ahora estoy volando, aunque sea un simple gallo Mamá, estoy en Nueva York, les voy a contar después No, 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 no es droga Me encontré rodeado de luces y pila de gente que estaban en jaula Igual que nosotros los pájaros Pila de gallinas bien bacanas Y mucha gente con deseo de amar Y otro ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad de tu pecado? Pero Dios me trajo aquí Sí, Dios te trajo aquí para repitar para escuchar el Espíritu I already repent I read the Gospel Are you going to heaven? Of course, I'm going to the chicken heaven Chicken heaven? Y nada, después que me rechazan del cielo por ser un pollo, me desacaté. Estábamos aquí en un coro de Burning Man y adivina con quién nos encontramos. De repente, con el verdadero gallo Néstor, no sé qué gusto ni nada. Señores, me encontré con Bruno Mars aquí en una vena de Burning Man, una vena dura. Me abría el mundo a ver si de verdad era malo. También visité al Jeff Lenin, que estaba bastando a una de mi mamá, azaroso. Y me encontré con gente de abajo, que están más arriba que los que están arriba, ¿ves? Nice to meet you, brother. Nice to meet you too, brother. You're my friend. You're the master. Got you, Lester. Got you, Lester. Yeah. También peleé en varias batallas, aunque en una pérdida. Y este alto contenido de denuncia social. No, no. Dame una A. A. Dame una C. C. Dame una I. Dame una S. S. Dame una T. El gallo Lester de la República Dominicana. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? There's no problem, you just have to pay the international taxes, you're an animal. Y yo, sí, 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 llamaba a la Internacional Tassi, vamos a subir. Señora, si alguien como que era un chapío, le di un 10 dólares. Pero bueno, estamos aquí ya en Babys on Prime, ¿sabes o qué? Los dominicanos que estamos aquí sabemos por qué no vamos de nuestro país. No sé a dónde voy hasta mañana. Y la verdad, prefiero no saberlo. Sí, 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 sí.